Los usuarios de la energía eléctrica en Valledupar se vieron sorprendidos en el mes de marzo con un aumento desmesurado en las tarifas. Valledupar registró el tercer lugar en el aumento de todo el país, siendo Santa Marta la de mayor inflación. Sobre particular, la empresa Electricaribe ha logrado ampliar su cobertura de compra de energía y esto implica que a partir de mayo se reducirá la cantidad de energía que se adquiere en la bolsa y por ende los usuarios tendrán una tarifa más competitiva. De acuerdo con la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, el respaldo de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Gobierno Nacional ha permitido contar con las garantías para la compra de energía a los generadores. Pese a las condiciones del mercado, a partir del mes de mayo tendremos energía contratada, entre el 80 y el 85%. Esto reduce ostensiblemente la exposición a bolsa, manifestó Rojas con Bariza. Como es conocido, el país se enfrenta a una reducción en las lluvias, producto del fenómeno del niño, originando que el precio de los generadores hidroeléctricos se incremente y existe la necesidad de más energía térmica, la cual requiere el uso de gas natural y otros combustibles generando mayores costos de producción. Sobre la compra de energía por parte de Electricaribe, la misma se hace con criterio de eficiencia. Prueba de ello es que los precios de energía pactados mediante contrato por Electricaribe se encuentran por debajo del promedio nacional. Igualmente, Electricaribe, dentro de sus objetivos, siempre está en la búsqueda de contar con energía mediante contratos para evitar fluctuaciones de precios al usuario final, razón por la cual participó recientemente en la subasta de energía renovable que promovió el Ministerio de Energía y adelantó dos convocatorias en búsqueda de precios de energía competitivos para la región. Rojas con Bariza señaló que Electricaribe, con el fin de seguir reduciendo los porcentajes de exposición en bolsa, participará en la subasta de energía renovable prevista por el Ministerio de Energía para mediados de año. Adicionalmente, está gestionando mediante convocatoria la compra de energía anticipada para los años 2020, 2021 y 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!